Mi bella gente, quiero comentarles, siempre les he dicho, les voy a decir, en Isla Oahu uno vive de todo. Yo sé historias muy tristes de paisanos, contra paisanos, pero no les he dicho que estoy demandada. Me demandaron, voy a ir a corte, pero saben, no tengo miedo, no me quita el sueño y no me preocupa. Con todo respeto, si me llaman, yo voy, me presento, mi abogado y yo ya trabajamos en todo el caso, estamos preparados y descubrimos que detrás de esa demanda está un hombre, obsesionado por mí. Así que, muy pronto, nuevo video.